Xavi sigue rajando, Joan Laporta sigue rajando, la Fiscalía mete la mano dentro del Barça Gate, están intentando una campañita para sancionar a Jude Bellingham por una historia con Greenwood en el pasado Getafe Real de Madrid. Vamos que hoy también vienen cargadas las portadas del día. Adiós. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ya lo veis, no es el set habitual, me he escapado el fin de semana aquí, aunque era Cantabria, cielo nublado aparentemente, pero no va a llover, lo cual es un milagro, pero bueno, venía bien desconectar unos días, aunque el trabajo hay que seguir haciéndolo, obviamente, y mientras la heredera duerme o tal, pues una aprovecha para hacer vídeos y a seguir, y a seguir funcionando, que hasta mañana que juega el Real Madrid a las 9 de la noche contra el Atlético de Madrid todavía hay tiempo. Hay mucho que hablar, hoy la verdad es que viene cargado el análisis de portadas, porque ayer a última, bueno, durante la tarde sucedieron bastantes cosas, lo que pasa es que no reaccioné porque acababa de llegar aquí, quería descansar un poco, quería, bueno, no os voy a engañar, me fui al parque a correr con la heredera, o sea, así fue, me tiene, acabé yo más cansado que ella. Obviamente, ya sabéis, los que sois padres ya sabéis que, aunque no tenga explicación razonable, si tú te pones a correr con un niño de dos años durante un rato, acabas tú más cansado que el niño de dos años, así que bueno, pues qué voy a hacer, me habré hecho mayor sin darme cuenta, pero voy a ir reaccionando poquito a poquito a ciertas cosas, porque, repito, son muchas, entonces no me quiero enrollar más. Aquí os dejo la primera, lo de Jude Bellingham, lo rescato del mundo deportivo, aunque lo podéis leer en casi cualquier medio de comunicación. La Liga solicita un informe pericial del supuesto insulto de Bellingham a Greenwood. El jugador del Real Madrid llamó supuestamente rapist, violador en inglés, a su compatrieto. Bueno, ¿qué quiere decir compatriota? No sé, compatrieto no sé lo que es, no sé lo que es, sea un compañero de tiestos o algo así, o sea, tú vas a comprar ahí, yo que sé, a una floristería y compras dos tiestos porque tienes un compatrieto, bueno, pues no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero es compatriota. Bueno, pues el tema es que han contratado a un lector de labios para que nos diga qué es lo que dijo Jude Bellingham y las dos opciones que hay es que se le pueda sancionar directamente a Jude Bellingham o que se le pueda abrir un expediente por lo que le dijo a Greenwood durante el Getafe Real Madrid. El propio Greenwood, según se ha filtrado en las últimas horas, dice que no quiere ningún tipo de lío con Bellingham, que son cosas que se crean en el terreno de juego y que ya está. Lo que no sabe Greenwood es que aquí en España, en cuanto se puede, se va descaradamente a por un jugador del Real Madrid. Y a mí lo que me faltaba por ver en este país es que se castigue a un jugador, a un futbolista, se le sancione por decirle algo a otro futbolista. Es como si nos fueran a contar que en febrero de 2024 vimos el primer insulto o las primeras palabras de un futbolista hacia otro, cuando pasa de todo en un terreno de juego. Se dicen absolutamente de todo entre los jugadores, se pican, se acuerdan de... Que no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté bien, pero que se acuerda de la madre de uno, el vecino del otro, la familia del otro, el tú en el pasado no sé qué tal, o sea, ha pasado toda la vida y no se ha sancionado porque dentro de esos códigos, dentro de esas leyes no escritas, está el hecho de... Oye, mira, las cosas que pasan en el terreno de juego se quedan en el terreno de juego. Luego, repito, con esto no estoy creyendo defender absolutamente a nadie. A mí, el que se ponga a insultar en un campo a un compañero de profesión, pues haría él lo que haga. Él tendrá que estar luego con la conciencia tranquila o no. Pero vamos, si se sanciona a Jude Bellingham por insultar o por decirle lo que sea a Greenwood, sabiendo todo lo que tienen que aguantar los jugadores dentro del terreno de juego, entre ellos mismos y demás, a mí me parecería una cacicada. Lo peor, ¿sabéis qué es? Que no me extrañaría. Yo creo que no va a suceder. Tengo la sensación de que se va a quedar ahí la cosa porque el propio Greenwood ha querido quitarle hierro al asunto y entiende que, efectivamente, que estas cosas quedan en el terreno de juego. Pero que si mañana me sale una notificación, abro el móvil y me ponen que han sancionado a Bellingham o que le han abierto un expediente, pues por supuesto que me lo voy a creer. No me va a sorprender lo más mínimo, pero bueno, que espero que por una vez en el fútbol español reine un poquito la cordura porque si queremos abrir otro precedente de estos potentes, pues lo abrimos. Es decir, a partir de ahora, si se sanciona a Bellingham, cualquier insulto en un terreno de juego entre jugadores va a ser sancionado. Pues nada, que se genere un precedente y a sancionar a todo Dios. No vaya a ser que sea la típica norma que se hace solo para sancionar al Real Madrid y cuando ya se ha sancionado a un jugador del Real Madrid, se acaba esa norma y ya no se sigue. Noticia sobre el Barça Gate, sobre la Fiscalía. Aquí la tenéis. Son tres párrafos que he recogido de la cadena SER. Dice, la Fiscalía Anticorrupción se opone a que se investigue por cohecho al FC Barcelona por los pagos a Enrique Negreira al concluir que este no tiene la condición de funcionario público que exige el delito. Además del Barça, el Ministerio Público también se opone a que se investigue a Joan Laporta, Sandro Rosel y José María Bartomeu. Según han informado fuentes del Ministerio Público, los fiscales del caso Negreira han presentado un escrito en el que se adhieren a los recursos que las defensas interpusieron contra la decisión del juez instructor de investigar al Barça, a los directivos del club imputados y al propio Negreira por un delito de cohecho. Este último párrafo que es muy importante. La audiencia de Barcelona deberá decidir ahora si revoca la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que el pasado mes de septiembre añadió el delito de cohecho a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que la Fiscalía atribuye a los investigados en el caso Negreira. Bueno, a ver, decía que este párrafo, este último párrafo es muy importante porque ayer, evidentemente, en las redes sociales, en canales de YouTube Barça y demás, poco menos que se había terminado el caso Negreira. Por cierto, felicito a mis compañeros que ayer sí que hablaron de Negreira. Oye, han sido meses y meses y meses sin tocar el tema de Negreira. Ayer lo tocaron, quiere decir que están al tanto de lo que pasa. Otra cosa es que quieran engañar a su gente no contándoles todos los capítulos, sino solo los que les interesan, evidentemente. Repito, que vayan a quitar o no el delito de cohecho, bueno, pues ahora explico mi sensación. Tampoco torpedea mucho el tema del Barça. Él lo torpedea porque te da a entender algo que os voy a comentar ahora, pero aquí siguen los otros delitos esperando. Sigue la corrupción deportiva, que tal y como explicó ayer Iziar Conceta, al final corrupción deportiva y lo del delito de cohecho se iban a dar la mano. Así que uno u otro se iban a quedar ahí en este listado de irregularidades que se han cometido, de delitos básicamente, que se han cometido con los pagos a Negreira, el blanqueo de capitales, apropiación, bla, bla, bla. O sea que se quita uno. Si se quita finalmente, se quita uno de los delitos. Todos los demás siguen y todos los demás no van a quitarse. Ahora, ¿por qué esto? Ya sabéis que a mí no me gusta mezclar la política con el deporte, que yo de política no me gusta hablar en este canal básicamente porque tú dices ahora una cosa y te van a tindar de o rojo o azul o verde o morado, porque esto es así. Tú no puedes opinar libremente en este país, pero esto está clarísimo. Al final la fiscalía depende del gobierno. Y los que vivís en España ya lo sabéis. Y los que no viven en España seguramente muchos lo sepan. Pero en este país, digamos que, bueno, digamos no, se promovió la ley de amnistía para básicamente que Pedro Sánchez pudiera gobernar. Y para que pudiera gobernar Pedro Sánchez necesitaba tener contenta a la gente de Cataluña. ¿Y cómo se tiene contenta a la gente de Cataluña? Diciendo que todos los delitos que cometieron en su momento, pues que quedaban, bueno, que aquí no había pasado nada. El Sigan, ¿no? Arbitral, vamos a utilizar el semifutbolístico. Sigan consiguió así, de esa manera, llegar al poder. ¿Qué pasa? Que ahora le siguen apretando a Pedro Sánchez para probar ciertas historias dentro de este mundo político que es bastante turbio en España. Y una de ellas, que seguramente tenga que ver, es que el FC Barcelona, que es uno de los motores más importantes del independentismo allí en Cataluña, pues hombre, si conseguimos minimizar los daños que pueda recibir el FC Barcelona, mejor que mejor. Así que sintiéndolo mucho. Y si hay alguien que, porque yo diga esto, me dice que es que, ah, mira, aquí yo, es del PP o de Vox, pa'lante, si me da absolutamente igual, la verdad. Pero esto, en concreto, es una maniobra política, de manual, que se ha gestionado, de esa manera, para minimizar, digámoslo así, los daños que pueda sufrir el FC Barcelona por el tema de Negrera. Os lo digo de otra manera. Todo lo que pueda hacer la política para minimizar los daños que sufra el Barça, lo va a hacer. Otra cosa es que, si la UEFA mete mano, etcétera, etcétera, ahí la política no va a llegar. Pero todo lo que pueda hacer la política en España para minimizar los daños del Barça, lo van a hacer. Se llama amnistía. A mí me lo han contado así, y ahora, repito, esto es lo que yo os cuento, esto es lo que yo os digo, cada uno que opine lo que quiera. Y si me queréis encasillar en un partido político, pues pa'lante. Porque la verdad es que me importa más bien poco a mí, la política en este canal no va a entrar. Pero con un tema como el del Barça Gate, con ciertas connotaciones políticas ligadas a Cataluña, pues era evidente que esto algún día iba a pasar. Pero, repito, para los culés que ayer sacaron contenido sobre Negrera, os va a tocar seguir, vais a tener que seguir sacando contenido, porque la corrupción deportiva, la administración desleal, el delito de blanqueo de capital, etcétera, etcétera, todo eso sigue encima de la mesa. Y lo que falta por salir. Portadas de la prensa madrileña. Diario As. Unidos contra el Madrid. La portada de Xavi, quejas a coro. El presidente dice, quieren mantenernos bajo sospecha. Lo de la Almería fue una vergüenza. Y el técnico comenta, adulteran la competición. Lo dijo Simeone, y todo el mundo lo ve. No somos tontos. Hoy se juega el Alavés Barcelona en Vitoria, un Barça deprimido y con ocho bajas en Mendizos Roza. El partido arranca a las seis y media de la tarde. Arriba Isabel Díaz Ayuso visita el diario As en vísperas del derbi. Ojalá Madrid y Andetí ganen un título, dice. Soy la presidenta, no puedo decantarme. El retorno de la Fórmula 1 será de 4.500 millones de euros y 10.000 empleos directos, dice. Abajo, en el Real Madrid están en vilo por Rüdiger hasta el final. Ni sufre rotura ni está descartado, pero según el club es duda razonable. En el Atlético, ganando, calentamos la liga. Paulista confiesa hambre de derbi durante su presentación. Y hoy se juega, aparte del Árabes Barça, el Girona. Real Sociedad entre el título y la Champions. El encuentro arrancará a las 9 de la noche en Montilivi. Ayer se inició la jornada con el Athletic 4, Mallorca 0 y hoy, además de estos dos partidos comentados anteriormente, Valencia y Almería a las 2 de la tarde y Granada a las Palmas a las 4 y cuarto. Y en el diario marca el dolor es infernal. Rüdiger sería duda para el derbi. El alemán no sufre lesión muscular, pero tiene una fuerte contursión que le tiene casi inmovilizado. Mendío Carvajal será en las soluciones de Ancelotti si se pierde el partido ante el Atlético de Madrid. Arriba, Xavi sigue el juego a Laporta y ataca al Real Madrid. La competición está adulterada por completo. El propio Laporta dice que el Real Madrid no se está portando bien y que hace un ejercicio de cinismo que no aceptan desde Barcelona. En Vitoria se preparan para la visita del Barça hoy a las 6 y media de la tarde. Podemos calentar la liga dice Gabriel Paulista en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid y abajo dicen que Ferrari ha decidido y hay que aceptarlo. Declaraciones de Carlos Sainz tras su o la noticia mejor dicho de que Hamilton llegará a la escudería italiana en 2025. Bueno, ahora vamos con con el tema de Xavi de Laporta más en profundidad cuando leamos la prensa catalana son unos sinvergüenzas unos miserables son gente absolutamente patética ese es el resumen de lo que luego ya os voy a extender un poquito más lo de Rüdiger pues nos tiene en vilo la verdad dentro de un ratito hablará Carlos Ancelotti de hecho algunos de los que veáis este vídeo a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo ya ha hablado Carlos Ancelotti yo creo que lo de Rüdiger está más que no que que sí es decir es verdad que el derbi es un partido muy importante es meter un puñetazo muy bestia en la en la liga es decir si tú ganas al Atlético de Madrid bueno yo ya al Atlético de Madrid lo doy por descartado para la lucha por el título pero le metes un sopapo ya muy muy bestia para el resto de la temporada recuperas ahí esa moral que podías haber perdido en su momento contra ellos en esa rivalidad personal después de lo ocurrido en la Copa del Rey y te vas ya al partido contra el Girona sabiendo que otro triunfo en este caso sería casi decidir la liga lo cual me parece una gran noticia porque estamos en el mes de febrero ahora sabiendo que está el Girona evidentemente y luego viene la Champions que para el Real Madrid es sagrada a mí no me extrañaría que con Rüdiger no se arriesgue es decir mira si se tiene que perder este partido que se lo pierda pero cuidado que si juega y se rompe el daño es mayor es decir estamos al final esto es una cuestión de balanza si Rüdiger no puede jugar hoy se pierde un partido o sea mañana se pierde un partido si arriesgamos y se rompe no se va a perder uno seguramente se pierda cuatro o cinco partidos porque luego viene un parón en marzo que ahí le podría ayudar a recuperar pero claro es que no es que se pierda cuatro tal se pierde Girona se pierde se pierde la Champions partidos muy grandes para para el Real Madrid así que habría que medir luego dicen que Carvajal lo mentir el central va a ser Carvajal yo no tengo ninguna duda de que en caso de que Rüdiger no sea no sea de la partida o no pueda estar Ancelotti va a apostar por Carvajal más que nada porque él mismo lo dijo hoy veremos que a lo mejor cambia de opinión o no no lo creo hoy hoy si no juega si no va convocado Rüdiger seguramente dé más pistas pero él comentó que los centrales de emergencia eran Chuameni que está sancionado por una cacicada del señor de Burgos Benguechea y Carvajal entonces yo supongo que si Rüdiger no está mañana que espero que sí siempre y cuando se encuentre al 100% la defensa será Lucas Vázquez en derecha Carvajal Nacho en el centro de la defensa y seguramente Fernand Mendy por la izquierda porque la otra opción sería Camavinga pero dada la baja de Chuameni me da a mí que en el centro del campo en ese doble pivote estarán Camavinga y Toni Kroos portadas de la prensa catalana mundo deportivo la porta se moja pase lo que pase no echaré a Xavi dijo y su relevo será un técnico con trayectoria o una solución más imaginativa vamos que no tienen ni idea de por dónde le da el aire cargó con dureza contra el Real Madrid por su postura en el caso en realidad dicen que es de un cinismo inaceptable rechazó de plano ser sociedad anónima deportiva y el modelo Bayern y cargó contra Nike el mercado nos paga el doble que ellos habrá que verlo quiere la Superliga la próxima temporada o la siguiente máximo y que no estén los ingleses me la repanfinfla así de vulgares el presidente del Barça y ya arriba a ganar por obligación dicen sobre el Alaves Barça que se juega hoy abajo primer escollo del tríptico sobre ese Girona Real Sociedad porque el Girona tiene que jugar hoy contra la Real luego en el Bernabéu y por último contra el Athletic Club en ese trío de partidos potentes para el equipo de Michel y en baloncesto Brizuela lanza al Barça en Belgrado victoria ante Estrella Roja en la Euroliga y en el diario Sport Xavi y Laporta cargan contra el Real Madrid presidente y técnico criticaron la presión de la televisión del Club Blanco a los árbitros lo que hace Real Madrid Televisión es una vergüenza si tienen decencia no entiendo cómo pueden hacerlo afirmó Laporta en RACU me sorprende una barbaridad que permitamos esta situación porque altera la competición por completo insistió Xavi arriba nos hablan de un estelar Brizuela para la victoria del Barça en Euroliga abajo Sandra Paños dejará el Barça femenino a final de temporada y prueba de fuego para el Girona ante la Real Sociedad y he querido rescatar dos respuestas de Xavi ayer en rueda de prensa aquí tenéis la primera no soy el presidente de la federación ni de la liga pero me sorprende que permitamos una barbaridad que se o sea que bueno está mal escrito pero que permitamos lo que se hace en Real Madrid Televisión se adultera la competición pasa partido a partido lo veo un ciego lo dijo Simeone que no somos tontos lo ve todo el mundo pero sois los medios de comunicación los que lo tenéis que decir y en la segunda respuesta fuera de España valoran muchísimo nuestro trabajo la gente de fútbol de verdad los profesionales todos los entrenadores nos felicitan como staff y Manol arrasate Marcelino pero aquí no se valora esta es mi sensación creo que hemos hecho un buen trabajo y aún tengo la esperanza de hacer mejor trabajo de aquí a final de temporada fuera de España la gente nos explica muchas cosas agradezco a Imanol sus palabras hombre a ver si quieres Marcelino no está agradecido Marcelino que venía con el Villarreal en crisis te cascó 5 normal que Marcelino esté agradecido al Barça estará agradecido de por vida porque venía en crisis se encontró un meme le metió 5 para adelante a tomar por culo la crisis normal que Marcelino esté agradecido y luego fuera de España no se explican muchas cosas claro fuera de España no se explican que vosotros estéis compitiendo en España después de haberle pagado millones de euros al segundo de los árbitros eso no se lo explican fuera de España de todas maneras lo malo de Xavi es que aparte de ser un miserable es torpe como el solo y se mete en unos jardines que no van a ninguna parte es decir Xavi dice que fuera de España se valora que fuera de España el trabajo vale spoiler exclusiva Xavi apúntatela no te va a llamar un equipo medianamente top de Europa cuando dejes el Barça para que veas lo que te valoran es decir si yo valoro a un entrenador o si yo valoro el trabajo de un entrenador de un cuerpo técnico cuando yo sé que se va a quedar libre es posible que valore su contratación porque estamos hablando de un cuerpo técnico top vale pues ni un equipo medianamente grande y no me refiero que te digo yo al Sheffield United que me da mi que tampoco contrataría a Xavi Hernández nadie por supuesto Manchester City Bayern o sea clubes gestionados con cierta seriedad no piensan en Xavi ni para cortar el césped y mira que es su especialidad pero es que otros que te digo yo de un perfil más bajo la Roma el Nápoles yo que sé el actual Milan me voy a Francia el Lyon me voy a Alemania el Borussia Dortmund me voy otra vez a Inglaterra Newcastle bueno el Arsenal ni de coña evidentemente el Tottenham no quieren a Xavi te valora mucho Xavi todo el mundo entiende que eres un grandísimo entrenador pero no te quieren ni en tu casa que el otro día fuiste a comer y no te abrieron ni la puerta o sea esa es la historia y luego este tipo de rajadas del FC Barcelona de La Porta llamando cínicos tal para empezar es fácil de desmentir la presión de Real Madrid Televisión ¿cuál es? la presión de un club que el otro día ante el Getafe le virgan un penalti catedralicio le sacan una María a Chouameni porque se la quieren sacar para que pierda el derbi de este domingo y permiten sistemáticamente faltas y faltas y faltas del rival para acabar mostrando las amarillas al Real Madrid esa es la presión de Real Madrid Televisión es que sois tontos decís que vosotros no sois tontos no tontos no tontísimos tontísimos estoy de acuerdo no sois tontos sois tontísimos o sea que estéis aquí dando lecciones diciendo que Real Madrid Televisión diciendo que el cinismo tal a ver al final esto es una maniobra de distracción de Manuel de Laporta y Xavi uno Laporta para que no se hable de cómo está dejando en la ruina al FC Barcelona el otro Xavi para que no se hable de que es peor entrenador que Juan Ignacio Martínez o que Abel Resino ese es el punto de Xavi Hernández que como entrenador es peor que Koeman obviamente pero es que no mejora no mejora ni al de seguridad que hay en la puerta 52 del Bernabéu seguramente ese hombre también sea mejor entrenador que Xavi entonces como tienen una parte de la culerada que no pasaría un psicotécnico antes del carnet de conducir pues dicen ¿qué hago yo para que no se hable primero de la mierda que tengo metida en el club incluidas ciertas cosas que comentaremos un día estos y segundo por el lado de Xavi que no se hable de que me mete 5 hasta el barbastro si se ponen un poquito serios pues me meto con el Madrid Real Madrid Real Madrid Televisión el Establishment el cinismo de no sé quién no sé cuál lo que habéis hecho en el siglo XXI no tiene ningún valor es una mentira porque la habéis pagado a los árbitros y ojo que ya están mirando más a más un tiempo atrás te puedes ir a los 90 y a los 80 y a lo mejor tiene más ligas o sea tiene más títulos el Betis que el Barça como sigamos mirando hacia atrás y lo van a hacer y luego Xavi lo dicho contigo es fácil contigo es fácil lo de Laporta la destrucción casi definitiva del Barça va a tardar un poco más pero lo tuyo es fácil el 1 de julio te voy a decir yo dónde estás en el paro seguro pero es que el 1 de agosto lo mismo también el 1 de septiembre seguramente también y si no el trabajo que tengas será en un club muy pequeño o en Qatar o en Arabia Saudí porque eres tan malo tan 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 malo que no te quiere nadie 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 que eres un trilero más trilero que entrenador gracias por acompañarme nos vemos en el siguiente vamos a ver